Deja de pensar Me tienes que contar lo que pasó Con ella fuiste y habla Y yo quiero saber que respondió Tu sueño se cumplió O vuelves a soñar Con su corazón Y si tu madre no me quiere Yo me muero por su amor Y nunca puedo convertirla Siempre me dijiste que no Habrá con ella por favor No pienses así Seguro que contigo quieres estar Tendrás todo su amor Verás como tú lo conseguirás No pierdas la ilusión Y vuelve y lo intenta Su corazón Es inomable y no me quiere Yo me muero por su amor Y nunca puedo convertirla Siempre me dijiste que no Habrá con ella por favor Su corazón Y si tu madre no me quiere Yo me muero por su amor Y nunca puedo convertirla Siempre me dijiste que no Habrá con ella por favor Ella me explicó Que necesita tiempo para dar Su contestación Dice que lo tiene que pensar Son cosas del amor Que tienes que aguantar Su corazón Y si tu madre no me quiere Yo me muero por su amor Y nunca puedo convertirla Siempre me dijiste que no Habrá con ella por favor Su corazón Y si tu madre no me quiere Yo me muero por su amor Y nunca puedo convertirla Siempre me dijiste que no Habrá con ella por favor Su corazón Su corazón Y si tu madre no me quiere Yo me muero por su amor Y nunca puedo convertirla Siempre me dijiste que no Habrá con ella por favor Su corazón Su corazón Y nunca puedo convertirla Y nunca puedo convertirla Yo me muero por su amor